El grupo Clínica Médicos realizó el primer simposio regional de seguridad del paciente, bajo el lema La Voz del Paciente. Para nosotros es realmente muy satisfactorio poder tener este año el evento de cierre de la Semana de Seguridad, donde nosotros siguiendo los lineamientos de la OMS, para el año 2023 está enfocado en escuchar la voz del paciente. ¿Cómo es tan relevante poder escuchar esa voz de nuestros usuarios en una atención segura? De esta manera nosotros decidimos realizar unas actividades durante una semana, que la llamamos la Semana de la Seguridad. Son actividades lúdicas, educativas, para todos los colaboradores de las cinco sedes de nuestro grupo empresarial y junto con los dos operadores logísticos, que involucran realmente procesos seguros de atención. Tenemos dentro de esta actividad invitados especiales, tanto externos como del grupo empresarial. Dentro de los externos tenemos EPS, el sector de las universidades que está trabajando de la mano con nosotros, algunas clínicas, el hospital. Tenemos invitados también de la Secretaría de Salud, donde realmente lo que queremos es convocar y unir esfuerzos en torno a la seguridad del paciente. Mi nombre es Viviana Royave, soy enfermera, especialista en seguridad del paciente, magíster en educación y vengo desde el departamento del Quindío, de la Universidad Alexander von Humboldt, miembro de la Organización Colegial de Enfermería y de la Red de Seguridad del Paciente Quirúrgico. El día de hoy me encuentro aquí dándole un poco los aportes que podemos realizar desde nuestras experiencias, que hemos tenido desde el nivel asistencial, desde el nivel administrativo y también desde el nivel de formación, con la actualización de microcurrículos, con el tema de seguridad del paciente, que busca generar una transformación de toda la cultura de las organizaciones, pero no sólo al nivel de la alta dirección, sino también del talento humano como enfermeros, médicos, el personal de apoyo que fomenta y ayuda a que esas organizaciones logren tener una atención de calidad, pero sobre todo al paciente, el paciente que es el centro de nuestra atención y que también imprime esa diferencia en la atención en salud que estamos realizando en cada una de estas instituciones de salud. Realmente la seguridad del paciente se debe convertir en uno de los principales pilares en la atención en salud. En nuestra región contamos con muchas instituciones que brindan servicios de salud a la comunidad y de manera mancomunada todas debemos trabajar por esa seguridad, porque lo que la seguridad en la atención busca es evitar o minimizar los daños que se producen a un paciente relacionados con la prestación de los servicios. Siendo el paciente nuestra prioridad, debemos tener nuestras actividades diarias centradas en él. Bueno, eso es un tema transversal, ya la seguridad del paciente cuando es como levantarse y respirar. Entonces cuando entramos a una institución de salud, el tema de seguridad del paciente debe estar inmerso desde la misión, la visión, los valores, los objetivos, desde el alta del paciente, cuando los saludamos, cuando nos presentamos, debe hacer parte de todo un proceso de atención. Desde el mismo momento que llamamos a un paciente a asignarle una cita, ya debemos estar haciendo seguridad. Lo que mencionaba ahora no es evitar eventos adversos o errores de atención en una organización, es hacer seguridad del paciente, entonces es vital, o sea, no podemos brindar atención sin el componente de seguridad del paciente, por eso debe hacer parte de la formación en todos los microcurrículos, pero además debe hacer parte de la atención en todos los procesos organizacionales, administrativos o asistenciales, pero todos deben tener un tinte de seguridad del paciente que marque la diferencia para generar calidad en la atención.